Personal Total.co, especialistas en seguridad social para independientes y empresas. Hace un año el puente que conecta los municipios de Togui y Chitarague sobre el río Togui había colapsado a causa del fuerte invierno. Y el gobernador de Boyacá, después de este suceso, se había comprometido con la comunidad a la construcción de uno definitivo, como lo consta en esta publicación, y varios proyectos y estudios que había anunciado posteriormente. Pero por desgracia, en promesa se quedó. Y es así que entre la administración actual y la comunidad se realizó la construcción de uno provisional que permitió la movilidad de esta carretera que mueve gran parte del comercio panelero de la región, mientras seguían esperando el puente que les entregaría el gobernador Carlos Andrés Amaya. Pero por desgracia y debido al fuerte aguacero presentado el pasado domingo, este colapsó, dejando de nuevo incomunicados a estos dos municipios. Bueno, este es un puente, una vía estratégica del municipio de Togui de la provincia de Ricaurte que comunica el municipio de Togui con el municipio de Chitarague y el departamento de Santander. Esta es una vía aproximadamente que beneficia a más de 7.000 personas, que es el corredor de la industria panelera, tanto del municipio de Togui como de Chitarague. El puente se nos fracturó hace un año, el señor gobernador de Boyacá tuvo la determinación de construir el nuevo puente, pero no nos lo ha construido a la fecha. Hicimos un puente provisional autorizado por el Corpo Boyacá y con gestión de riesgo para tratar nosotros de mitigar el tema de la movilidad vial por el sector, el paso de los estudiantes, que son más o menos 300, 400 estudiantes por este sector que se movilizan, del municipio de Togui, para tener pues un acceso limitado, pero que servía para poder resolver los problemas de movilidad en el sector. Hoy, pues desafortunadamente, otra vez volvió la ola invernal y se nos ha destruido el pontón. Estamos incomunicados nuevamente y esperando qué decisión toma la gobernación de Boyacá. Es una vía departamental. Hace un año que el gobernador del departamento se comprometió con la comunidad de Togui, con la comunidad de Chitarague y con la provincia de Ricaurte a hacer este puente y pues la verdad no hemos podido tener ninguna solución al respecto. Estamos hablando de cuántas personas se ven afectadas actualmente por esta situación. Aquí se ven afectadas aproximadamente en este corredor de Togui-Chitarague, son las veredas más pobladas, más o menos unas 6,400 personas que tenemos entre Chitarague y municipio de Togui y todo el corredor de La Panela, del sector Togui-Chitarague. Debido a esta situación, el tiempo de recorrido hasta Chitarague se aumentó en más de dos horas, lo que viene afectando drásticamente el comercio en la región. Bueno, pues nos toca irnos ahora hasta Chitarague y dar la vuelta para ir bien a Barbosa o ir a Moniquirá porque no tenemos la posibilidad de tener otro acceso a este sector. Y pues en tiempos es casi dos horas, dos horas y media en el sector donde estamos para poder movilizar los productos. Los estudiantes nos tienen preocupados porque pues no tenemos cómo pasarlos, porque pues quedamos sin vía, como usted puede ver, y eso significa pues tener problemas académicos de estos estudiantes y de estas familias y el peligro y el riesgo que se corre pues a tener esta situación aquí. Bueno, ¿qué solución se dará provisionalmente mientras que la gobernación decide empezar a trabajar en este proyecto que tanto han esperado ustedes? Pues estamos nosotros tratando de rehabilitar nuevamente el paso, tomar algunos correctivos, estamos reunidos con gestión de riesgo municipal y algunos ingenieros para tratar de mirar qué soluciones la más pronta y eficaz podemos tomar para dar lo más pronto la movilidad por el sector. Por otro lado, pues la comunidad muy inconforme, como muy, muy inconforme y de verdad indignada porque esto hace un año que nos reunimos con la gobernación de Boyacá, con gestión de riesgo nacional, con el ejército nacional, con la Secretaría de Infraestructura, con los alcaldes de la región y ha quedado priorizado el puente y que prácticamente la solución estaba dada para el año pasado. A la fecha no tenemos, sino que solamente que está el estudio, que ya vamos, que se va a hacer, que estamos en ese. Y pues la gente con ganas de hacer un paro cívico porque no le queda uno más, otra alternativa a la comunidad frente a la paciencia. Hemos entendido la problemática del departamento, entendemos la situación económica del departamento, pero también queremos que nos entiendan que es que es un año de tiempo sin poder nosotros pasar camiones, sin poder pasar vehículos pesados, por lo menos pasaban las motos y vehículos pequeños y con eso nos estábamos resolviendo la problemática. La entendíamos así y coayudábamos en ese aspecto. El llamado lo hacen al gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, para que cumpla realmente las promesas realizadas y que no los dejen en su sobra, como viene sucediendo hasta el momento. Es que nosotros hemos sido muy pacientes, hemos entendido la problemática del departamento, entendemos la falta de recursos, pero también queremos que nos entiendan que después de un año de haberse siniestrado el puente, no tengamos ningún tipo de solución por parte del departamento de Boyacá. Este es un corredor departamental. Hemos hecho unas inversiones en el municipio, comprar un predio para poder hacer el pontón y hacer un puente provisional, como usted lo ve, pero ahí vamos nosotros porque no tenemos tampoco recursos ni tenemos cómo poder construir este puente. S.I.B. Noticias, información digital al alcance de sus manos. Más de 5 años de experiencia respaldan nuestro servicio en pagos de pensión, salud o EPS, ARL o riesgos laborales y cajas de compensación. Nuestro servicio es a nivel nacional. Tenemos agencias en Bucaramanga, Socorro y la oficina ubicada en Barbosa en la calle 13, número 833. Pueden contactarnos a través del 311-853-3136. PersonalTotal.co, especialistas en seguridad social, para independientes y empresas.